Tarde de sol, tor, guanera, hay gritos de feria en Cali Torero en el redondel, ay que torero Se van los banderilleros, se miran toro y torero Se enfrentan en francalí, bravo torero Este torea de frente, le gusta cargar la suerte No le tiene miedo al toro, bravo torero Señores, no es andaluz, perdonen no es sevillano Que pena no esté Madrid, es colombiano De la plaza a la caseta, se siente la fiesta brava De toros, música y rumba, mi Cali zumba Las mujeres se engalanan, cantan y bailan con ganas Se escucha un grito de olé Hay feria en Cali Hay sangre en la arena y no es del torero Ay que torero Mi gente de Cali está que zumba De feria y rumba Torero valiente, torea de frente Ay que torero Las mujeres lindas gozan por la quinta De feria y rumba El tono es previa y de casta valiente Ay que torero Oye mi gente de Cali rumbe a de frente De feria y rumba Los hombres de Cali si son caballeros Gente decente Ofrecen las sillas las damas primero Son caballeros Si un tabo Juanchito baila suavecito Como yo De feria y rumba Oye mi merece rabo Rabo y oreja Tan que torero Mi gente en Colombia si toma guardiente Porque es valiente Torero Olé Torero Olé Pirulí Si ta Pirulí La De la plaza la caseta Con Cali nadie se meta Con Cali nadie se meta De la plaza la caseta Con Cali nadie se meta Que nadie se meta De la plaza a la caseta Se prendió el rumbo, ni la fiesta está en la discoteca Nunca ni nadie se meta Y en Juanchito yo bailo hasta que amarezca De la plaza a la caseta Pero que nadie se meta, que nadie se meta Nunca ni nadie se meta Con una mujer bien linda, yo me engalane la fiesta De la plaza a la caseta En los veinticinco ¿De quién? Guayacán Me gusta De nuevo Ángel se ve en la casa Veinticinco son veinticinco De la plaza a la caseta No, repito De la plaza a la caseta De la plaza a la caseta ¡Olé! ¡Olé!